El domingo 26 de junio te mereces un sí. Un sí grande como la Tierra. A por ese sí que lo mueve todo. Vamos a decir un sí con muchas ganas al empleo. Un sí que nos quiera mucho, que nos ayude. Cuatro sí es por la mejor educación pública. Tu voto es el único sí que garantiza el cambio. El domingo 26 de junio tu vota sí. Vota Partido Socialista. Vota Partido Socialista.